Buenas tardes, información en vivo desde la región Ancash, exactamente en la urbanización Los Portales del Distrito de Nuevo Chimbote, en donde pobladores se sienten muy preocupados y alarmados, puesto que hace algunos días se suscitó un crimen. Incluso el mismo sicario graba el momento en donde intercepta a su víctima, este identificado como Juan Pablo López Ospina, de 22 años, que transitaba en un vehículo menor junto a otra persona. Él lo amenaza y le dispara 15 veces. Lamentablemente, esta persona falleció. De esta manera, la misma Policía Nacional del Perú ha detallado que sería un ajuste de cuentas y que estas personas, tanto la víctima como el victimario, estarían implicados en los préstamos gota a gota. Estamos aquí junto a la abogada de los pobladores, Sandra Fernández, quien ha solicitado una caseta de seguridad ciudadana para el sector. Escuchemos sus declaraciones. Una solicitud de pedido sobre la implementación de una caseta de seguridad con la finalidad de que se pueda instalar en la entrada de las portales, justo en la curva donde sucedió el último hecho cruel de asesinato contra un ciudadano extranjero. El mismo pedido lo estamos solicitando con la única finalidad de poder garantizar y poder devolver la tranquilidad a los vecinos que viven aquí en la zona. Informo para Exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, en los 105.9 de la FM, Exitosa La Bosque Integral Perú.